La frontera Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por bandera se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar su prisión y puede al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. ¿Por qué ya no me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono y escucho su voz? ¿Por qué no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón? Será que la rutina ha sido más, más fuerte, se han ido la ilusión y las ganas de verte, pero me cuesta tanto decirlo a la cara, aguanto un poco más o lo echamos a suerte, lo echamos a suerte. ¿Por qué ya no es mi tipo? ¿Por qué no es lo de siempre? Cuando quedamos juntos y nos vamos a un par, porque ahora necesito estar con mucha gente y cuando estamos solos no le quiero besar. Será que nuestra vida ya no es diferente, hacemos todo igual que el resto de la gente, pero me cuesta tanto decirlo a la cara, aguanto un poco más o lo echamos a suerte, lo echamos a suerte. Será que la rutina ha sido más... ¡Suscríbete al canal!